No hay duda ninguna de que estamos aquí disfrutando, vamos a ver si nuestro camarógrafo puede hacerle un close up al cake de cafecito, porque muchas personas a lo mejor tienen deseo de, por la mañana, aunque yo no recomiendo mucho por la mañana que coma mucho dulce, doctor. Mucho dulce por la mañana no es. No, no, ni por la mañana, ni por la tarde. Tampoco. No, no, pero en un momento del día, doctor. Y es una fecha especial, tampoco. No es una fecha especial, pero específicamente el dulce. Hoy no quiere. No, no, es que el dulce está considerado como uno de los enemigos de la salud. Y cuando vamos a tener en cámara a nuestra productora, yo le doy el mío, le cedo el mío, porque el público lo está llamando, quieren verla a usted. Vamos a seguir hablando. Tenemos todas las líneas llenas. Buenos días. Usted está en el aire. Dígame, señor o señora Rodríguez. Señor o señora Rodríguez. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿cómo estás? Yo me he autodesignado como analista de este gran programa de las dos horas. Y yo lo único, lo único que yo le cambiara el nombre, ¿sabe por qué? Porque yo le llamaría el programa enciclopedia de la televisión, donde va a la máxima en todos los aspectos. Gracias. El promotor principal del doctor Rí, usted como, vaya, para que los médicos, el cuñado de él, el que quiero práctico, la doctora, la doctora dice, que yo tengo que ver los días de esto porque tengo un problemita ahí que tratar con ella, pero no he tenido tiempo. Le viendo lo que el tipo, que tú hables, que estás de baby city, pero es inconcebible, es inconcebible. Yo me levanto, ya hago una cosa automáticamente a las cinco, me pongo los audífonos, tengo los televisores de una manera que yo salgo inclusive a la terraza y a jardín, por la perrita. Y ya de todos, de todos los ángulos, por los espejos, estoy viendo la televisión y lo estoy leyendo con los audífonos sin molestar a mi señora que ella está para atrás, para el fondo, en la casa, durmiendo. Y aquí estoy, pero ya le digo, lo único que quisiera es eso, porque de verdad que es una enciclopedia lo que usted tiene, es el llane, yo tengo un apellido llane que me hizo caminar la primera vez en 45 días que me amputaron la pierna en Europa, y me dijo en dos semanas de la pierna cortada, me dijo, puedes viajar, que no vas a tener problemas con esta propuesta. Y yo le digo, que estoy súper, súper contento, emocionado, y me alegro mucho que se cumplan el primer año de este gran programa. Y que Dios les dé muchas saludos, muchas bendiciones, desde la productora que se ve que también ha sido la mano derecha del doctor Rui. Y a usted, y se diga, yo cada vez que hablo de usted, el primer día lo critiqué, pero después me di cuenta que de verdad usted lleva la voz cantante, Rui. Usted es la máxima en esta cuestión Y en esta comunicación Yo no hay un programa suyo Y de carro y todo que no me lo pierdo En diciembre nuevamente Gane se ve que eso es la máxima también Para que A quien voy a dejar fuera del programa Y si es hoy, tampoco Ya con hoy, ya, ya Antes yo dormía Y tenía que dormir Después del otro programa Que yo iba hasta las 10 de la mañana Pero ya ahora, ya viene después de las 10 Y me acuerdo Muchas gracias Igual para ti, te agradezco muchísimo Porque ese estímulo que nos da Son los que nos motivan a seguir Fíjate como dice, que antes no dormía Porque estaba contigo Pero yo lo que quiero decir es que esas son las cosas Que a uno lo motivan para seguir Y yo creo que eso le hace falta Al ser humano Bueno, por eso se llama el respetable público Así que te agradezco Colectivamente Y personalmente Te agradezco muchísimo Tus palabras Y que se haya podido lograr De que Bueno, vamos a considerar el nombre que dio Vamos a considerarlo Todo es considerado Hay que presentárselo A yo y a la productora Todo es posible Sí, todo es posible Lo que usted Pero perdón, lo que él estaba diciendo Y toda la razón Es que este programa es de información De la actualidad Y al mismo tiempo de educación Se educa No es un programa de bonche, de relajo Cuando tú haces un escáner en la televisión Lo que ves es estupideces por todos lados Aquí es seriedad Aquí es información Se da Se educa a la persona Y con respeto Claro Ya, ya, ya ¿Se puede hacer un segmento si no? ¿Cómo? Si no pueden hacer un segmento dedicado a él ¿Por qué no? Por dos minutos dan información Te voy a poner todo eso Porque tú eres la que lleva tu El segmento enciclopedia Pero tú había una cosa Que era interesante Que se llamaba Gotas de saber Tú traes aquí No solamente las efemérides Pero traes notas interesantes Como las que mencionaste hoy De Bach Y de Shakespeare O sea, yo creo Que eso le ayuda a la persona Claro Sin lugar a duda Le da conocimiento ¿Por qué no crear un segmento? Mira Por eso es la productividad ¿Por qué no crear un segmento? Ya sea de cinco minutos Que sea así Sabía usted Ajá Y ahí Yo creo Soy de verdad Honestamente Yo creo que Algo que es de Anisar el Trabajo Yo creo que sería excelente Hay tantas cosas buenas Que Excelente sería Decir al aire Lo mismo en radio Que en televisión Se obvia Y la información negativa Está ahí A la orden del día Y todos se lo tiramos a Soy Ahorita Soy Va a decir Basta ya Como dicen Yo solo digo Basta Buenos días Usted está en el aire Dígame Esto es Terce O Teresa No sé No, ese es Marina Marina Sí, buenos días Buenos días Marina Buenos días para todos Muchas felicidades Por este primer aniversario Que contaremos Muchísimos más Y me gustaría En esos muchísimos más Siempre yo también Estar cerca Quería decir Buenos días Que tengan Que tengan Que tengan bonito día Que lo disfruten Y muchísimas gracias A ti Marina Igual La pincelada humorística Llega cuando llega John Sí Es ocurrente Es ocurrente Es ocurrente No hay duda ninguna ¿Cómo no? Y sigue las palabras sabias De Juan Pablo Papa que ya No estaba con nosotros Que decía No tengan miedo No tiene miedo De decir otras cosas Y yo creo que eso Vale mucho Porque eso es Transparencia Honestidad Y autenticidad Uno tiene que ser Auténtico Tal como es uno Y quizás pueda estar Usted de acuerdo O desacuerdo Pero sé que tengo Que hacer una pausa Y cuando regrese De la pausa Si ya vamos a tener La sorpresa A ver si usted Identifica Quién es Nuestra próxima Invitada Regresamos Después de estos mensajes ¡Gracias! There's a party Going on right here A celebration To last throughout The years So bring your good times And your laughter too We gonna celebrate Your party with you Come on now Celebration Let's all celebrate And have a good time Celebration We gonna celebrate And have a good time We gonna have a party It's starting tonight Oh, what a feeling We're dancing on the ceiling Oh, what a feeling We're dancing on the ceiling Everybody Gather round now Let your body feel the heat Don't you worry If you can dance Let the music move your feet Bueno, y esta próxima invitada Fue un papel muy importante Aunque Alexis Fernández Era nuestra productora Ella pues aquí hacía Todo lo que era Noticiosos y reportajes Excelentes Fue una reina de belleza Ahora esta es nuestra productora Yo quiero ver si ustedes La pueden reconocer Melisa Hola Luis No, te digo que Creo que las únicas personas Que no me conocen Son las personas Que están aquí A las 5 de la mañana Que deben llegar Como todo un desastre Pero estamos muy contentos De estar celebrando Este año de Muerin Cafecito Alexis Estoy muy contenta Que esté aquí hoy día Nosotros desde un comienzo Comenzamos aquí Este programa Juntas Entonces Alexis Que bueno tenerte aquí ¿No? En la casa Como hacíamos Malizante del programa Pues Luis También este año Hemos tenido muchos invitados Que hemos podido disfrutar Y aprender todos los días Un poquito más De ellos Sergio Llanes Que ha estado aquí Con nosotros Desde un comienzo Doctor Gracias por siempre estar aquí Lisa Que también empezó Hace un poquito tiempo Atrás con nosotros Pero siempre está aquí Todos los días Y de verdad Trayéndole la información Que nuestros televidentes Quieren saber Zoe Luis Muchas gracias Creo que ha sido Un año De muchas diferentes cosas Que han sucedido A través del año Luis Y como hemos dicho Muchos políticos Que han venido Por este programa Nuestro programa De viernes social Que Alexis y yo Hacíamos Lo disfrutamos Tanto también Entonces ha sido Un tremendo año Y muchas gracias A John Ruiz Por brindarnos Este programa Y como que darnos La libertad De verdaderamente Hacer lo que querramos Con este programa Yo creo que también La labor de Maite Es extraordinaria Y digo esto Porque yo llevo Unos cuantos años En este negocio En este giro Y tener una persona Que domingo No importa la hora Los siete días De la semana Las 24 Lo mantiene uno Informado Siempre pide Pues sugerencias Y ese es Maite Maite Díaz Que lleva mi apellido Pero no tenemos Ninguna relación Familiar con ella Pero yo creo Que hay que aplaudirle Igual que al staff Completo Todos aportan Aquí a esto Nuestro director Que lo conozco Hace unos cuantos años Lo conocí delgado Y ahora A veces nos preocupa Este Pero yo Mira Ha aumentado Una barbaridad Yo proponía Estoy proponiendo algo Porque la gente Habla de Maite Maite Pero Yo quisiera Que la sacaran En cámara Porque hoy Está como para ir A concurso De belleza Compitiendo Compitiendo Bueno Con Melissa Ya logró Ese objetivo No pero de verdad Y lo importante De Maite No es eso Es que a cualquier hora Que uno la llama Yo la molesto bastante A ver si le mando Este Informaciones que yo tengo Se las mando a Maite Y enseguida Y yo creo que eso Es extremadamente importante Aquí hay lo que se llama Un team work Ahí tenemos a Maite Vamos a ver si Ahí tenemos a Maite Porque ahora tenemos Directora Hassan Ahora el otro director Está descansando Es el copiloto Ahora El capitán Bueno Maite Bueno saludos Públicamente agradecente Agradecente tu trabajo Gracias gracias Luis Saludos a los televidentes Y aquí de los estudios Celebrando el primer año De aniversario Y bueno Por ustedes Y para ustedes Con mucho cariño Wow De verdad creo que tenemos Desde un comienzo John y Alexis De verdad que hicieron Un muy buen trabajo De tener este grupo Que tenemos aquí Alain Hassan Orly Picolino Porque de verdad Que somos una familia Alexis la extrañamos Todos los días Pero le decimos Todo el tiempo Que ella de verdad Aquí tenemos una familia O sea Es la familia De Morning Cafecito Nosotros lo decimos Todo el tiempo This is our family Nuestra familia Entonces creo que tenemos Un buen grupo Y siempre es para ustedes Como dijo Maite Para nuestros televidentes Así que sigan llamando Brindándonos el apoyo De hoy Por este año Y también Como tenemos a Lisa aquí Aprovechen Hagan sus preguntas legales También 305-614-222 No diga eso No, no, no Cuando yo le digo Que no saben los medios Lo que se están perdiendo No saben los medios Lo que se están perdiendo Buenos días Usted está en el área Dígame Buenos días El teléfono termina 44-98 Buenos días Allá fue Maite Rápidamente Buenos días Amor Dígame Estaba hablando El John Y la Abogada Y se me cayó La llamada Ok Yo quería Ver si yo puedo Para llevarle muestra De cheque De dinero Y de las citas Que he tenido Y todo Y entonces Vi que Como que no me hicieron Caso en la corte Ese día Ok Yo quería saber Si yo Yo tengo Derecho A apelar el caso Si señora Lo único que le sugiero Es que A lo mejor No 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 ha llegado Ni a Ni a la fase De apelación A lo mejor Todavía puede hacer Algo Dentro del caso No sé si Si pudo llegar A presentar el caso Formalmente En la corte Como estaba Explicando No sé si Me escuchó Es que Hay posibilidad Que esta persona Tenga Lo mejor Que pueda pasar En este caso Es que esta señora Tenga propiedades A las cuales Se le puede Añadir al caso Y después Que obtenga Una orden judicial Contra ella Pueda usted Vender O hacer un proceso De venta De esas propiedades Para adquirir Su dinero Y claro Los cheques Todo eso Es evidencia Es muy importante Tener eso Para presentar el caso Así que Le sugiero Yo siempre digo Que todos los casos Son diferentes Llame a la oficina Al número que ve En la pantalla Para que haga una cita Para poder ver Todos esos documentos Y a ver En que fase En si Llegó el caso Suyo En la corte Siempre Hay una luz Siempre digo Que hay que buscar La luz Al final Porque siempre hay algo Donde se pueda hacer Y esa cita No le cuesta Absolutamente nada Exactamente Es gratis Yo creo que No pierde usted Absolutamente nada Y la persona El abogado Puede ver Delante de él Toda esa evidencia Y darle el consejo Adecuado para el caso Exactamente Ok Espero que haya entendido Y pueda usted Lograr su objetivo Bueno Tenemos aquí Apellido Ajá ¿Conoces? Rosa Ok Rosa Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo está usted? Bien ¿Me escuchas? Rosa Perfectamente ¿Aló? Sí Habla Rosa Ah Lo estoy felicitando Por el año del programa Es magnífico Y le quiero decir a Zoe Que cuando le cojo un tranque En esta zona Que se acuerde Donde yo vivo Que esta es la casa bella Que venga para acá Y se quede aquí Gracias Un abrazo Así que ya sabe Tiene casa Cuarto de todo Wow Felicitame por el programa Es magnífico Ok Gracias Bueno Lo quiero A usted Vamos a tener La llamada A este Sainz Señora Señora Rebeca 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 ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí Perfectamente Buenos días Luis Y a todo el panel A nuestra querida Soy Y a todos los doctores Que están ahí Yo estuve ahí Luis El miércoles Y bueno Los llamaba Para felicitarlos Por el primer aniversario Y para dejarlo saber Que yo y mis compañeros Que estuvimos ahí La verdad Que le doy las gracias Porque la pasamos Muy bien Es como dice El doctor Llanes Que es como si uno estuviera Aquí sentado En la sala En la casa de nosotros Nos sentimos muy bien Muy acogidos Y el staff Maravilloso Elisa Maite Alexis Y todos los muchachos Que trabajan ahí Todo el staff Y ustedes Incluyendo Los tres Y todo su panel La verdad Que pasamos Una mañanita ahí Maravillosa Les doy las gracias También al doctor John H. Ruiz Es un programa Muy informativo Muy educativo Y la verdad Que les deseo Muchos éxitos Muchas felicidades A ustedes Y gracias Maite Porque inmediatamente Nos mandaste La foto Por haber estado Ahí el miércoles Bueno pues Muchas gracias A ustedes Gracias a todos Ustedes Mucho éxito Que Dios los bendiga Gracias 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 a usted Igual Y ahora vamos a pasar Con nuestra productora Melisa Luis No lo que quería decir Es que Durante este programa Vamos a tener Un cien número de invitados Va a llegar aquí A la casa El doctor Concepción Que está aquí Todos los jueves Con nosotros También va a estar Un invitado especial El chef Don Davis Que va a llegar aquí Más tarde Entonces vamos a seguir Celebrando este año The Morning Cafecito Luis Y también vamos a También estar Brindando la información Que ustedes Siempre quieren saber Ya que el licenciado John H. Ruiz Está en rumbo Y debe de estar llegando En unos cuantos Momenticos Luis Bueno gracias Melisa Te iba a decir Haz tú la pausa Pero yo creo que es importante Que a las 8 Comienza John No ha llegado Porque el tráfico Ustedes saben Cómo es el tráfico Aquí en Miami Específicamente En el área Donde nosotros Nos encontramos Que es la 40 calle Que se pone bien difícil Pero estoy seguro De que Él tiene deseo De estar aquí Ya compartiendo Con ustedes Su primer aniversario Del programa Morning Cafecito Melisa Vete tú a los mensajes Cómo no Luis Y también antes de irnos A ese corte comercial Quiero hacerle una nueva pregunta A nuestros televidentes Hoy vamos a ver Quién sabe Quién es la fanática Número uno Del licenciado John H. Ruiz Pueden llamar Con su respuesta Al 305-614-222 Vamos a continuar Con más de Morning Cafecito Con la ley Después de este corte comercial Vamos arriba Siento una sola Dame media vuelta Y salto de duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza No te quite ahora No te quite ahora